Este lunes, 22 de abril, llego a 51 años de vivir en el Ministerio Sacerdotal. Es una gran alegría y por ello los invito a que se unan en mi gratitud a Dios por haberme llamado a ejercer este ministerio, esta presencia suya a través de mi persona para servir a todos los fieles católicos y para dialogar también incluso con los no católicos. Porque espiritualmente nos une el ser humano en toda la presencia de cada persona. Tenemos una realidad concreta con la cual podemos conversar siempre. Por ello los invito pues a orar para que el Señor siga siendo muy fecundo mi ministerio sacerdotal y también mucho para que llame a nuevos como a mí, que me llamó desde niño, nació la inquietud dentro, Él la sembró. Así seguro Él la va sembrando, pero necesitamos que recemos, que oremos por las vocaciones sacerdotales. Particularmente también a los jóvenes que puedan ver este video, esta transmisión, los invito a reconocer aquellos movimientos internos en su corazón que Dios siembre y a los que descubran interés, atracción hacia la vida sacerdotal, hacia el ministerio sacerdotal. No dejen de responderle y serán muy felices. Que el Señor les bendiga a todos y también a todos los que he servido a lo largo de mi vida. Muchos ya están en la casa del Padre, pedimos por ellos y también otros que están aquí, en esta gran ciudad, en esta arquidiócesis de México. Gracias a todos por su oración y también por su amistad y amor para este servidor.